Gracias, señor General Rodríguez, señor General Palomino, por acompañarme a recibir esta distinción. Yo creo que interpreto a los presentes, realmente diciendo que toda distinción que provenga del sector privado, que signifique esperanza en el futuro, está depositada en los hombros de nuestros policías y nuestros soldados representados en este sector. Muy apreciado señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación, señores ministros, colegas, señor Director de Planeación Nacional, doctora María Lorena Gutiérrez, señor Fiscal General, doctor Santiago Rojas, señor Superintendente de Industria y Comercio, señor Superintendente de Sociedades, señores generales, oficiales, demás compañeros servidores públicos, señor Alcalde de Cartagena, doctora María Margarita Zuleta, directora de Colombia Compra Eficiente, señor Presidente, señor Presidente de Bancóldex, demás funcionarios, amigas, amigos, apreciados, afiliados. Agradezco enormemente la orden al mérito empresarial José Gutiérrez Gómez. Hice mi mejor esfuerzo porque este acto tuviera mucha distancia en el tiempo con mi decisión de no postularme de nuevo para la presidencia de la asociación y esto para fortalecer una tradición de esta casa, de no entorpecer las labores del sucesor. Debo confesar que pudo más su generosidad, amigos, que mi prudencia. Para Carmela, los hijos y para mí, los casi 18 años de Andy fueron maravillosos, educadores, a veces tensos, siempre gratos. Fui testigo de la más importante transformación de Colombia en su historia, la época final del siglo XX y principios de este siglo XXI, donde cuatro cosas, por lo menos, trascendentales sucedieron. Dejamos de ser una nación de pobres para pasar a ser una nación de clases medias. Pasamos del aislamiento político y comercial a ser una potencia regional de primer orden, conectada, abierta, moderna. Derrotamos al crimen organizado que amenazaba a las instituciones y la democracia. En ese esfuerzo no debemos desfallecer. Y debilitamos a las FARC y al ELN hasta el punto de poder iniciar una negociación con la primera para poner fin al conflicto. Y sobre este asunto de la paz viene a mi memoria la figura egregia de quien siempre desde el sector privado luchó por la paz. Un empresario que conocía bien el Estado, que entendía la política, que consideraba el papel gremial clave para el buen suceso de los gobiernos. Viene a mi memoria un maestro, un inolvidable amigo y un gran jefe, Nicanor Restrepo Santamaría. En mis años como antecesor de Bruce, con la inspiración de Nicanor, Landy fue, sigue siendo, epicentro de los esfuerzos de paz. Siempre esta casa, Presidente Santos, ha entendido que el mejor contexto para que los negocios prosperen es el de la tranquilidad, el de un país en paz. Así lo ejerció Landy en el 96, cuando el gobierno con quien no teníamos las mejores relaciones pidió a esta casa acompañar un esfuerzo de acercamiento con las FARC en México, propiciado por Gabriel García Márquez. Así lo hizo este sector privado en el 98, en los esfuerzos de paz del Presidente Pastrana, que frustrados y todo, permitieron empezar la recuperación de nuestra fuerza pública y la derrota internacional de las FARC. O en el 2007, cuando el gobierno Uribe trató de acercarse a las FARC para una negociación, Landy apoyó esa iniciativa con entusiasmo, privadamente primero y luego en público. También pasaron por este podio antecesores míos, como Rodrigo Lloreda o el propio Juan Manuel Santos, y ministros de Hacienda como Roberto Junguito y también Juan Manuel Santos, para solicitar nuestro apoyo económico siempre otorgado. Y en 2012, nuevamente, Juan Manuel Santos, me comunicó que estaba próxima a terminar la fase secreta de negociación en La Habana y me invitó a ser parte del equipo que a nombre del Estado iniciaría negociaciones con las FARC para poner fin al conflicto. La Junta de Dirección General apoyó esa presencia con vigor, me permitió asistir a La Habana con flexibilidad. Nicanor Restrepo siempre estuvo detrás de estas decisiones de colaborar con este, el principal tema de la agenda colombiana, como es el de pasar la página de la violencia de 50 años. Me emociona recordar hoy a Nicanor, al doctor, al postdoctor, pero siempre el mismo simple y llano antioqueño, tímido y abierto al mismo tiempo. También con él hablábamos en el 98, presidente, durante la visita de Estado de Pastrana a Washington, de la diferencia en la percepción en Estados Unidos sobre nuestra realidad. Aunque el país había mejorado, había superado amenazas gravísimas, nos veían con pesimismo, con desánimo. Esa actitud rodeó la aprobación del Plan Colombia que hoy cumple 15 años. Hoy, en 2015, pesimistas nosotros, los dirigentes colombianos, optimistas sobre nosotros, los demás. A pesar de haber derrotado el crimen organizado, a pesar de haber derrotado la pobreza, de haber reconstruido al Estado, de haber multiplicado por cuatro el tamaño de nuestro sector privado en apenas 15 años, a pesar de haber disminuido la inseguridad notablemente, veo discursos, actitudes y razones de pesimismo, de derrotismo, de división inútil, hasta de odio. Quiero hoy, con el recuerdo de Don Guti y de Nicanor, alumbrando este acto, invitarlos a sentir orgullo por lo que ha logrado Colombia en este siglo. Su más importante salto hacia el desarrollo. Disfrutemos la nueva Colombia. Es la del futuro. Llevamos demasiadas décadas preocupados por el pasado, por explicar, por acusar, por encontrar culpables. Es el momento de mirar hacia el futuro, hacia los jóvenes de Colombia. Ellos son los que merecen los esfuerzos de gobiernos y empresarios. Ellos son los que nos mueven y mueven al gobierno a buscar la paz. Como ministro de Hacienda, el presidente Santos vino a esta Asamblea a pedir nuestra ayuda. Como ministro de Defensa, vino a compartir con nosotros los grandes logros. Hoy, como presidente de la República, me ha pedido ayudarle a terminar la guerra. Y la vamos a terminar. Por la negociación o por la derrota final de la violencia por la fuerza. Gracias. Señor presidente de la Junta de Dirección General, apreciado Bruce, señor presidente, colegas, como decía José Ramón Gutiérrez Gómez, don Guti, compañero de tertulias de Tomás Carrasquilla, no acepto puestos públicos porque mi mujer es muy tímida. Con esa excusa, casi siempre se libró de la nómina oficial. En mi caso, no pude presentar esa excusa y aquí estoy de empleado público por culpa de que Carmela sea extrovertida. El saludo recurrente de don Guti en juntas directivas y pasillos era, joven, ¿para dónde vamos? Hoy, al agradecer a la Andy esta deferencia que lleva su nombre, quiero contestarle, vamos hacia el futuro. hacia un brillante futuro. Devolvernos al pasado, apreciados amigos, no lo aceptarían ni Nicanor ni don Guti. Muchas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.